Música Queridos amigos, bienvenidos a Villa Misionera. Hoy estoy feliz. Estoy feliz por estar con estas hermanas en una congregación fundada por Monseñor Leonidas Probaño. Como alguien me decía el otro día, San Leonidas, ojalá, hermanas, que ustedes no se acomoden después. Su sencillez y su humildad. Estamos en el dormitorio, donde ellas duermen. Un ambiente sencillo y humilde. Pero no quiero hablar yo. Mejor que sean ellas a decirnos por qué viven así. Por qué las fundó Monseñor Leonidas Probaño. ¿Cuál es su carisma? ¿Cuáles son sus sueños y sus aspiraciones? ¿Qué necesita el mundo y los indígenas de ellos? ¡Conozcamos! El Santo Padre, cuando vino a visitar al Ecuador y cuando tuvo el encuentro con los campesinos indígenas en la Tacunga, dijo que los indígenas tenían derecho y que la iglesia vería con mucho agrado, tenían derecho a contar con sacerdotes propios. Por lo que se refiere a vuestro puesto en la iglesia, ella desea que podáis ocupar el lugar que os corresponde en los diversos ministerios, incluso en el sacerdocio, y por qué no en el episcopado. ¡Qué feliz día aquel! En que vuestras comunidades puedan estar servidas por misioneros, misioneras, por sacerdotes y obispos de vuestra sangre. ¿Será posible que vayan saliendo sacerdotes indígenas para el servicio de las comunidades indígenas? Asimismo, y esto ya es todavía más evidente, hay muchachas indígenas en diversas provincias del Ecuador que tienen el deseo de convertirse en misioneras de sus comunidades, como religiosas, haciendo una comunidad religiosa propia. Ahora ese deseo se ha convertido en realidad. Allí, en lo alto de la cordillera de los Andes, en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador, se ubica la Casa de las Hermanas Guadalupanas. Pues este es el lugar en donde nosotras vivimos. Nuestra casa está situada aquí en esta comunidad indígena, Cascobaranzuela. Aquí hacemos todos los trabajos, tanto pastoral, servicio. Desde aquí nos distribuimos a distintos lugares. Una congregación de siete religiosas indígenas fundada por Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los indios. Somos las hermanas guadalupanas, pero el nombre propio somos el Aishu Guadalupe Pagmisionera Cuna, fundadas por Monseñor Leonidas Eduardo Proaño Villal, que fue obispo de Río Bamba. Y allí, él sueña con la realidad que descubre que vivía nuestro pueblo explotado todo, con toda clase de explotación. Él mirando esta realidad sueña con fundar una comunidad, una congregación indígena. También hay aspiraciones de las jóvenes en ese rato, candidatas, pues también de optar de una vida sencilla. Como en nuestra casa, pues espero vivir el Evangelio, la consagración de los tres votos de la castiga, pobreza y obediencia, y desde eso compartir con nuestro pueblo sin barreras. Una de las palabras de lo que él decía, el Señor les ama como son, y quiere que ustedes sean ese instrumento para servir al pueblo. Siendo un miembro más en la comunidad donde estemos, que vivamos en el campo, que estemos con la gente, así de, o sea, llevando todo. Por eso mismo nosotros no llevamos el hábito, sino llevamos solamente una cruz pequeña, y eso es signo, y desde eso para ser uno más con la gente, que no haya barreras, nada de eso. Esta congregación, para conformarse, tuvo que pasar varias dificultades. Nosotros habíamos querido acoger a ese pedido también de Monseñor Floaño, porque decía, todo, en todo y para todo, pase lo que pase, venga lo que venga, debemos estar unidos a la iglesia, y tenemos que estar dentro de la iglesia, no fuera. Y en este momento es el momento donde la gracia de Diosito se hace presente, su presencia, descubrimos, ese amor profundo de la gente también hacia nosotras, y luego también esta relación de familiaridad con ellos, salimos a las misiones, vamos, estamos con ellos, y también hay una experiencia de parte nuestra, porque tenemos que vivir la pobreza, ¿no? Nosotros no teníamos nada más que dos, creo que en esa vez yo creo que tenía dos sucres, y queríamos hacer encuentro de las jóvenes, no teníamos dinero, y tratamos nosotras de salir a las comunidades, a visitar, a hacer misiones, entonces estábamos con la gente, y la gente nos daba papitas, choclos, lo que había, y con eso regresábamos contentas, ya tenemos para el curso, y ahora sí vamos a hacer el curso, y a veces bajábamos caminando de La Esperanza, y Barra para hacer compras, porque no teníamos dinero, y en ese momento para nosotros es alegría vivir así, porque eso habíamos querido, ¿no? Y ya empezábamos también, hay algunas chicas venían a pasar con nosotras, así, y ese es el momento en el que nuestra comunidad empieza como, a ya identificarse con el pueblo, entrar en la misión que Monseñor quiere. Ellas son mujeres sencillas, dedicadas a la vida religiosa, portadoras del mensaje del Evangelio, desde y para los indígenas, son la respuesta a una aspiración reivindicadora del Obispo Proaño, para los pueblos autóctonos del Ecuador. Monseñor Proaño, al comienzo ha sido la voz de nuestra voz, pero después quiso que nosotros, los indígenas, fuéramos los protagonistas de nuestra propia liberación, y quiso también, o sea, que nosotros nos levantemos, que digamos nuestra propia voz, que digamos nuestro pensamiento, y que nosotros nos valoremos a nosotros mismos, y que podamos también, desde nosotros, pues expresar lo propio, lo que es realmente lo que nos hace ser, lo que somos nosotros, con nuestra propia identidad, como indígenas. Y desde eso, pues también, creo que Monseñor vino a ser el papel de la Virgen de Guadalupe, que vino a liberar, a levantar la dignidad del hombre, como hizo Monseñor, pues la liberación integral del hombre. Entonces, es eso lo que también, pues somos fruto de ese trabajo, tan sacrificado, entregado de Monseñor. Padre José Pedando, la cofundadora de nuestra comunidad, nos decía también, así como Monseñor Daniel Comboni decía, África se salvará con África, también el pueblo indígena se salvará con los indígenas. Bordan, hacen ornamentos, cuidan animales, labran la tierra para obtener ingresos económicos para la subsistencia de su comunidad. Vivimos de nuestro trabajo, del trabajo manual que hacemos, la costura, y también vivimos de nuestros, cuidamos animales para poder sustentarnos, trabajamos también en la tierra. Bueno, los animales nosotros tenemos para el uso de nosotros, para la alimentación, y también para mantenernos de eso. y luego también la economía, también la tenemos a través de los animales, y tratamos de cuidarlo, lo hacemos entre todas, es de todas. Las guadalupanas cumplen las aspiraciones de su fundador cuando viven su espiritualidad en medio de su propia realidad cultural, sin privilegios, sencillas y humildes. Nos encontramos aquí en el sector Río Colorado, en la familia, visitando, y hemos venido a visitar estas comunidades después de algún tiempo de la misión que se ha vivido aquí en este lugar. Años atrás, hemos vivido por esta zona, veníamos a visitar, y a compartir la palabra de Dios, a compartir también la vida aquí con nuestros hermanos indígenas en estos páramos. Y esto pues para mí ha sido una gracia, una bendición de Dios, de que Dios me ha permitido compartir con mis hermanos. Entendí que mi vocación era esto, cuando nuestro padre José, cofundador, nos decía de que solamente los indígenas pueden ayudar a los indígenas, solamente ustedes pueden comprender, pueden llegar a los lugares donde están los hermanos indígenas. y esto pues me llegó al corazón para decir que Dios me llama a mí para poder llegar con la palabra de Dios a las casas, a los lugares más lejanos donde están mis hermanos indígenas. María Santísima de Guadalupe escogió al indio más pobre, al indígena Juan Diego, y con él tenía que construir la iglesia. De igual manera, este hecho, esta historia de la Virgen de Guadalupe me marcó en mi vida. Si los insultan por el nombre de Cristo, felices ustedes, porque el Espíritu que comunica la gloria descansa sobre ustedes, que ninguno tenga que sufrir por asesino o ladrón, malhechor o delator. En cambio, si alguien sufre por ser cristiano, no sea vergüenza, sino dé gracias a Dios por llevar el nombre de cristiano. Todo esto agradeciéndole por esta familia también que nos ha acogido, nos ha hecho sentir familia, y que mantiene el mismo corazón que ha tenido siempre. Agradeciendo por todas estas cosas, vamos a poner en las manos de la Virgencita a nuestra Madre, las manos de nuestro Señor Jesucristo, para que acoja nuestra fe, nuestro acto de encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Conviven activamente con el pueblo, un pueblo lleno de necesidades e inquietudes, que se construye día a día, solidario, festivo, y profundamente creyente en un Dios de amor. Los indígenas del sector reconocen en la presencia de las hermanas guadalupanas un acompañamiento permanente en asistencia social y espiritual, y manifiestan que hay necesidad de misioneros. La tarea de las hermanas misioneras era no solamente en la palabra de Dios, sino ayudar a todo prójimo de la comunidad. Yo sé, en las visitas, o así en absolución, a alguna persona enferma, a una persona mayor, nos han ayudado bastante. O de repente, hacia una enfermedad, pues rápido nos han ayudado, han enviado a cualquier lado de hospital o subcentro, lo que sea. No sé si es que a lo mejor hubiera facilidad de poder acoger más jóvenes, pero enviar uno quien a lo mejor prepare, porque se necesitaría quien prepare a algunos jóvenes para misioneros. Queremos que nos predique la palabra de Dios, que haya un catequista, o si no una, así una hermanita que nos venga a dar aquí la palabra de Dios. Estaríamos pidiendo a Dios con las oraciones, ojalá de alguna joven que nos pueda ayudar. Desde que fueron las hermanitas, me han dejado encargado a mí en ser responsable de hacer aprender a los muchachos para la primera comunión, para la confirmación. Y desde que ellas me dejaron, estoy continuando hasta el día de hoy. Y yo rogaba a Diosito que me acompañe alguien más. Y Dios gracias que me acompañó la Ibetcita. Ahora estamos las dos, ya pasamos casi dos años. Estamos aquí juntas. Y ojalá quisiera pues así algunas jovencitas más o jovencitos que se encaminen en la fe de Dios. Todo el mundo dice que se necesitan misioneras, se miran hacia ti. ¿Por qué? Porque tal vez yo estoy ayudando estos años con el catequesis. ¿Tú crees que es posible ser misionera una chica de tu edad? Creo que sí. ¿Cuántos años tienes? Quince. Quince. ¿Y de verdad te gustaría ser misionera? Sí. ¿Por qué? Porque para aprender más la palabra de Dios, saber sobre la vida de Dios y así poder hacer entender a las otras personas. Que vengan así a ayudar a realizar el catecismo para que comprendan ellos también y puedan seguir ayudando a los demás chicos que están creciendo a comprender la palabra de Dios. La realidad de las comunidades en general es una necesidad tan grande. El grito de Dios es muy fuerte porque en este tiempo Dios necesita muchísimo tanto para los enfermos como para todas las personas que necesitan porque día tras día la realidad misma aleja de la fe de la gracia de Dios. En medio de todo eso necesita muchas personas que sigan el camino de Dios más que todo vivir la vida cristiana. Aquí siempre ya como es en costumbre de pobres indígenas que vivimos aquí sufrido del frío que no tenemos ni siquiera dónde roger la santa misa así es lejos para esto por ejemplo nosotros mismos creo no tal vez ponemos la atención desde la santa misa entonces de eso vivimos nosotros como ser ya alejados lejos lejos de pueblo yo me hice religiosa especialmente mirando la realidad de la gente primeros momentos pensaba responder a esa realidad en que el pueblo indígena vive y al mismo tiempo pues como indígena he sentido vivir esa espiritualidad ese encuentro con el Señor para que pues para llegar a la realidad se necesita estar lleno de Dios para poder responder a esa realidad porque sin Dios uno podrá responder pero todo quedará vacío entonces yo he sentido llamada a ser religiosa por ese motivo para llenar de Dios y para ser portador de Dios a este pueblo que también hoy está esperando con tanta hambre y con tanta necesidad pues en este día tan especial que has dicho una vez más aquí estoy Señor para hacer tu voluntad nada más que le digo el amor y la gracia de la Santísima Trinidad siempre le acompañe y le bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén me he hecho religiosa porque desde el comienzo he conocido pues a las hermanas el proceso que han llevado una vida sencilla y más todavía cuando le conocí conocí la vida de Monseñor Proaño ha sido una vida igualmente sencilla de seguirle a un Cristo pobre y misionero entonces desde ese camino que he podido descubrir pues para mí me ha impactado y por eso he querido también compartir esta vida y creo que con mucha alegría al menos para saber que la misión está y mucha gente necesita y mucha gente vive esa realidad esa realidad que Monseñor palpó y que las hermanas también me enseñaron fue algo llamativo y hasta ahora pues sigo con ese mismo entusiasmo el carisma de nosotras es vivir el evangelio cultura en medio de nuestro pueblo acompañando como como guadalupanas acompañando también en lo que es la formación a los catequistas animadores líderes acompañando también a la mujer marginada a los pobres oprimidos de esta actual realidad y también acompañar a las organizaciones desde nuestra propia espiritualidad como religiosas indígenas consagradas al servicio de Dios y de la iglesia nosotros queremos o sea vivir esta consagración a Dios no tanto que nos miren así como por fuera sino más bien que vivamos esa convicción desde dentro de ser religiosas y no nos conozcan por las apariencias sino por la vida que llevemos como religiosas ojalá llegue pronto el día en que se pueda entregar la misión a algunas muchachas indígenas y que se multipliquen los catequistas que se multipliquen los animadores de comunidades que nazcan y se multipliquen los misioneros indígenas ustedes son los principales llamados una vez que conozcan la palabra de Dios a llevar la palabra de Dios a otros hermanos indígenas porque ustedes saben bien la lengua porque ustedes saben bien las costumbres que tiene la gente indígena porque hay pues mayor fraternidad entonces que vayan naciendo y creciendo misioneros indígenas hombres y mujeres hermosa mañana la guadalupana la guadalupana la guadalupana bajo el tiempo ya la guadalupana la guadalupana la guadalupana bajo el tiempo ya donde pasaba Juan Diego al monte pasaba Juan Diego y воды la guadalupana va la guadalupana la guadalupana ya y la guadalupana Gracias.